Bueno, el motivo es un poco cerrar algunos temas que están siendo candentes en estos últimos tiempos, más que nada a nivel mutual, a nivel clube, a nivel educación, y que están generando cierta incidencia en lo que es aquello del servicio económico. Ese es un poco el fin, tratarlo entre todos y que de ello puedan surgir incluso algunas alternativas y algunas ideas para continuar en todo esto. ¿Cuáles son esos temas? Uno es el de educación y el otro es el de clubes. Y él aglutina los dos, digamos, el servicio de ayuda económica. Entonces, aquellos dos primeros, es decir, cuál es la incidencia que están teniendo sobre el servicio de ayuda económica. Tenemos la suerte de haber integrado las cuatro mutuales que están dentro de la Unión de Mutuales y de la Federación, que es San Jorge, Italiana, 9 de Julio y Tiro Federal. Así que los cuatro son los anfitriones para esta reunión. ¿Vienen también de la región? Sí, 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 por supuesto. Somos 27 mutuales en total de los que componen la ayuda económica, y de las cuales, por supuesto, esperamos, no digo 27, pero 26. Hablar de lo que tiene que ver con estos temas candentes de alguna manera y conocer un poco cuál es hoy la realidad del sector, ¿no? Y está complicado, como todos. Pero, bueno, el servicio, o lo que serían las mutuales hoy por hoy, siguen y se mantienen muy consolidadas. Por lo tanto, vamos a continuar y seguirán continuando, pero no son temas que se los puede dejar de lado. La realidad es complicada. De lo que se viene en el año 23, bueno, es un año político, no es menor, y por lo tanto, bueno, trataremos de que al menos mantengamos la línea y poder ir sobreponiendo algo a cualquier inconveniente que pudiera haber. Esa alternativa es la idea que se puedan consolidar durante el próximo año. Esa es la idea. Por eso digo, nosotros en cierta manera estamos consolidados. La idea es mantenerlo y continuar siendo consolidado. Esa es la idea, pero estamos convencidos de que se puede lograr.